Y ya estamos más que listas para, porque dicen que como nos vemos, nos sentimos. Y bueno, ya están los expertos de Camerino. Patti, que el día de hoy nos traes un maquillaje pues muy natural, muy bonito. Claro que sí, es cómo poder acomodar el rubor y que nuestro rostro luzca hermoso. A veces decimos, oye, no, yo nada más rímel y labial. Y no nos atrevemos al rubor cuando es parte importante para vernos frescas. Chapeaditas, como decían las abuelitas. Sí, y de hecho tú puedes colocarlo según el efecto que quieras dar. Por decir aquí el rostro de lluvia, bueno, que yo te puedo decir. Está súper bien especificado donde está su pómulo. El pómulo es la parte alta del huesito. Y cuando nosotros queremos hacer un rubor para contornear el rostro o que le queremos dar profundidad al rostro, ocupamos una brocha, siempre lo hemos platicado, tenemos diferentes consistencias, firme y con movimiento. Vamos a utilizar una intermedia. Se fijan, esta tiene mayor movimiento, esta es totalmente firme y esta se puede decir que está entre las dos. ¿Para qué tipo de texturas las utilizamos? Cuando tú quieres una mayor concentración de color, vamos a hacer aquí una pruebita en el brazo. Señora, ponga mucha atención porque la verdad la experiencia caminina, como yo le digo, es siempre llegamos y los expertos nos dicen los horrores que cometemos al maquillar. Porque, bueno, si bien queremos lucir, pues así chapeaditas, hay de chapas a chapas. Ah, claro. Cómo colocarlas correctamente. Correctamente. Si nosotros nos vamos con una brocha firme, vea usted cómo el color se deposita y hay una saturación bastante grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero que ese color se note, me voy a ir con una brocha firme. Si yo quiero que ese tono esté más o menos, me voy con una brocha de medio movimiento y aunque es el mismo color, puede usted observar cómo se ve súper difuminado. Y si lo hacemos con una brocha con mucho movimiento, entonces, aunque sea el mismo tono, solamente lo vas a sonrojar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Día, tarde y noche. Porque en la noche ya la luz es diferente y obviamente lo que queremos es que nuestras facciones se vean naturales. Pati, yo le tengo un poquito más de miedo a esta brocha. Tengo que admitir que todavía no la domino, pero por eso voy a entrar a mi curso de maquillaje. Porque a veces como que me pongo y me queda muy marcada, me siento muñequita, Elizabeth. Bueno, de pronto las puedes combinar. O sea, si ya te fuiste a hacer esto con una brocha con suficiente movimiento, lo puedes ir desvaneciendo. Ah, ok. Sí, esta también podría ser una ventaja. Sí, para no vernos, digo, las muñequitas hermosas, como los personajes se ven hermosos, pero de repente sí vemos gente que se le ven como bolitas o muy marcados. Entonces, qué padre. Entonces, si nos queda así, con la más grande la podemos difuminar. Lo puedes difuminar, pero acuérdate también que hay una tendencia hoy en el maquillaje donde ver el rubor en círculo, obviamente para las mujeres arriba de 35, pues ya no, ¿verdad? Nos queda un año. Nos queda un año. No, pero las jovencitas sí vamos a ver en esta temporada que el rubor viene en círculo en la parte alta del pómulo. Vamos a darle aquí contorno a Lluvia, giras un poquito hacia allá, Lluvia. Y bueno, como les comentaba, aquí no tenemos mucho problema porque ella tiene muy identificado. Sus huesitos. Sus huesitos. De la cara. Pero si volteamos ahora frente a la cámara, van a ver que el hecho de que ella tenga muy perfilado su rostro, lo que hago es como darle edad. ¿Qué sería lo más recomendable? Irme a una media, brocha media, y aquí lo que hablábamos de los circulitos. Vean cómo luce diferente. A ver, Lluvia, de frente para que lo podamos compartir. Totalmente diferente. Más juvenil, mayor edad. Entonces, a lo mejor las jovencitas van a estar jugando ahí en la posición del rubor. Ah, ok, ok. ¿Dónde me pondría el iluminador o un rubor con brillo nacarado? Obviamente en el huesito para darle mayor volumen, pero en el caso de Lluvia, que ya tiene su huesito muy marcado, ahí a lo mejor lo vamos a evitar. Vamos a desvanecer este también. Ahí está. A ver. Ahí podemos ver la diferencia que podemos observar cuando colocamos el rubor, ya sea debajo del pómulo o sobre el pómulo, según el efecto que usted quiera dar. Es ahí cuando los expertos de camerino entran, señora, porque nosotros somos mucho de observar a la comadre, a la amiga, a la vecina, cómo se maquilla, pero no lo que a ella le va, me va a mí. Por eso es importante acercarte a los expertos, que te puedan analizar bien tu rostro, que te digan en qué parte va tu rubor. Yo me encantó. Hay gente que lo pone en la nariz, también eso quiero preguntar. ¿Eso por qué lo hacen? Si es válido, vamos a suponer que tú quieres dar un look, ahorita que viene ya la primavera, donde obviamente la posición del sol cambia y entonces el rubor lo puedes aplicar en la parte alta de la nariz. Pero realmente nace para eliminar la jiba. O sea, cuando tenemos una bolita, es un truquito para que visualmente ese volumen en la nariz no se note. Pero también cuando vas a la playa, recuerda, te bronceas parte alta y pómulos. Así es. Y yo quiero compartir otro de los secretos de camerino rápidamente. Cuando yo me ponía el rubor, yo hacía esto y siempre me quedaba una sombra aquí. No entendía por qué yo decía, ¿por qué me quedó una sombra? Porque no, usted elige dónde está el huesito, lo identifica y ahí sin hacer ese movimiento se pone el rubor. Ese es uno de los nuevos trucos que aprendí en camerino.